Comienzo de espacio publicitario. BASCOY, sonido de espectáculos. El mejor servicio técnico en sonido e iluminación. Con la calidad humana de siempre. BASCOY. BASCOY, sonido de espectáculos. Acompañando siempre a los grandes artistas. Con la calidad humana de siempre. BASCOY. CONSTRUCTORA INMOBILIARIA Mario Mingrone Con 80 edificios en la zona. Mario Mingrone Avenida Almafuerte 826 Número de teléfono 4911 3833 y 2063 Mario Mingrone FIN DE ESPACIO PUBLICITARIO ¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso, administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires fuera del horario judicial y en los días inhábiles podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llamá al 0800-122-FUSBAIRES Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Radio Parque Patricios Programación 2024 Todos los días, de 0 a 3 empezá el día con rock nacional del siglo pasado Los mejores intérpretes de los comienzos del rock en castellano De 3 a 8, trovadores Toda la música de nuestros cantautores mostrando su visión del mundo y de la historia De 8 a 9, instrumentales Solo música Nada de palabras Nada de palabras De 9 a 14, todo tango Tangos de hoy Desde los discos de pasta hasta Spotify De 14 a 19 De 14 a 19 La música de nuestra patria Se escucha en Radio Parque Patricios De 19 a 21 Éxitos del Brasil Los mejores temas de nuestro país hermano De 21 a 24 Todos los grandes temas de la música internacional Escuchá la música que más te gusta Radio Parque Patricios Radio Parque Patricios Radio Parque Patricios Al sur de la ciudad Al sur de la ciudad Radio Parque Patricios Nueva temporada Nueva temporada Nuevas canciones Nuevos programas Y los tradicionales de siempre Radio Parque Patricios Nueva plataforma El mejor sonido Una imagen impecable Y la mejor tecnología Radio Parque Patricios Al sur de la ciudad Radio Parque Patricios Comunicate con nosotros Envíanos un WhatsApp 11 4185 7444 Escuchanos o miranos en vivo Radio Parque Patricios Radio Parque Patricios Al sur de la ciudad Radio Parque Patricios Al sur de la ciudad Las opiniones vertidas en este programa Son de exclusiva responsabilidad De quienes las emiten Y no representan Necesariamente El pensamiento Ni la línea editorial De esta emisora Hola ¿Qué tal? Esto es Radio en Vivo ¿Qué tal? Buenas noches a todos Como podrán ver Estamos como reacomodándonos ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Hoy tenemos la presencia Acá en el estudio De un amigo De la casa De un amigo de la casa Y factotum De todo esto Que acá es Es verdad Rubén Marengo El doctor Rubén Marengo ¿Qué tal Rubén? ¿Cómo andás? Bien Acá estamos Buenas noches Buenas noches a todos Y que sea una feliz audiencia Que puedan garantizar La emisión de este programa ¿No? Yo me quedo admirado De 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 Yo me corto bien corto Pero veo que Tendría que probar Optar con Cambiar un poco el luquete Porque me dicen mis hijos Que estoy como medio Que tengo que Que así Este Ponerme como más joven Si yo me Veo que a ustedes Lo luquearon bien Le cortaron la barba Tiene un luquete Y está como rejuvenecido No lo creía Los años Están en uno Bueno Es muy difícil 60 años Bien Bien Roxana Mientras tanto Podemos dar paso Al programa Porque ya llegaron Nuestros invitados Que pasen Nomás Esto es Bien casero Vuelvo allá Entonces ¿Eh? Vuelvo allá Volve a tu lugar O sea que toda la gente Va a ver Como pasa Por atrás mío Este Volve a acomodarte A donde estabas ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches Paso, paso ¿Podés pasar? Bien Como verán Nos estamos acomodando Es en vivo Esto es radio en vivo Bueno Mientras tanto Televisión en vivo Esto es radio en vivo Hasta que se acomode Roxana Que era Roxana Hace la presentación Yo quiero hacerle Un comentario Después Pedí su opinión ¿La verdad? Porque yo a usted Lo tengo un tipo Su opinión me importa Tiene Tiene trascendencia Sí, sí Dígame En la actualidad ¿Qué opina del proceso? Que está todo el mundo Con esto Porque parecería Que todo el mundo Está con el tema De lo que pasa En Venezuela En Venezuela Mirá Su cinta ¿No? Porque le vamos a dar paso A los invitados Que ya llegaron El tema El tema de Venezuela Es Es un tema difícil Y fundamentalmente Hoy lo decía El politólogo Alemán Que Esto Pone en juego En jaque A la izquierda A los sectores de izquierda Que evidentemente Apoyaron Y apoyamos A la revolución bolivariana Ya Fidel Castro Había sostenido Que la revolución En términos Que se daban En el siglo XX No es lo mismo En el siglo XXI Y esto Hace que Tengamos que Prender los faroles Frente a este tipo De actitudes Que en realidad Logran Con todos Sus Idas y vueltas Empobrecer Lo que fue La revolución Bolivariana Y pero Nosotros sabemos Que acá Detrás de todo esto Sigue estando La embajada De Estados Unidos Y si Estados Unidos Es la que está En la oposición Sabemos cuál es El enemigo fundamental Esta es la realidad Objetiva Creo que Hay una desprolijidad Y lo tienen que solucionar También Yo preferiría A ver Si muestran Lo que es El escrutinio El escrutinio Es considerado No solamente En Venezuela Es uno de los más Un sistema De elección De los más Transparentes Del mundo Que No sé cuál es el motivo Que no tienen Cargada Las actas Como decían hoy Y muchos Que alán y repetían Lógicamente Hay sectores Y canales Y Desde el mundo Homogéneo Que significan Los medios de comunicación En nuestro país Evidentemente Generan Este tipo De deuda Y todo tipo De incertidumbre Creo que Lo van a tener Solucionar Y lo tiene que solucionar En realidad El pueblo Venezolano Sin injerencia De ninguna otra Nación Bueno Quería saber Qué opinaba Roxana Pasamos Ahora ya tenemos La presencia Acá De Guillermo Gómez Tenemos la presencia De Américo Estuvieron la semana Próxima pasada En el programa Con el pueblo Nación Querandí Veo que también Han traído Esta bandera Ahora la vamos A tener que ver En qué momento Cuando hacemos El corte La colocamos Dale paso A los teléfonos Y a todo Y damos paso Al programa Que hoy Marengo me dijo Que tiene muchas preguntas Para hacer Vino Muy curioso Bueno Estamos otra vez Buenas noches a todos En Contando y Haciendo Historia Vamos a pasar Nuestros medios De comunicación Y como siempre Decimos Nos pueden escuchar Y ver En En W W Radio Gracias Esa mano que se ve Es candela Es candela Nuestro operador Bueno Es W W Radio Parque Patricios Punto Com Punto Ar Ahí nos ven Y nos escuchan Pueden dejarnos Un mensaje Pueden también Compartir El pasaje En vivo Del Del Programa También nos pueden ver Por Facebook También tenemos Un Instagram Que es R. Parque Patricios Y también Obviamente Nos pueden Hoy ver Por YouTube Hoy no nos pueden ver Por YouTube Así que Vayan a A la página De la radio Y si nos quieren Dejar un mensajito Al 11 4185 7444 11 4185 7444 Y al que le gusta La magia De la radio Radio Es FM 91.7 Bien Yo quería hacer Una acotación Hoy nos acompaña Gustavo de León Porque tiene un compromiso Familiar Impostergable Su hija Se va a erradicar En Brasil Este viernes Viaja Yo tenía una reunión Familiar Así que andaba Llorando por los rincones Y bueno Acompañando el proceso De que su hija Se iba a trabajar A Brasil Y de paso También quiero mandar Un saludo Muy grande A quien era A la familia De quien era El antecesor En el cargo De secretario De la ATA Ingeniero Martín Canale Que nos abandonó Físicamente Y bueno Un abrazo muy grande Y como decimos nosotros En nuestra jerja Flechas al cielo Para Martín Este donde esté Que sepa Que le damos Un gran abrazo Bueno Y ahora empezamos Con el pueblo Nación Quirandí Doctor El doctor González Marengo Es el presidente De Franja de Oro Es uno de los Mentores De todo esto Este Y es aparte Un hombre Bastante versado En algunos temas Así que seguramente Con vos Guillermo Se va a llevar Muy bien Demasiado elogio Que no me merezco ¿Eh? Demasiado elogio Que no me merezco Y bueno Pero ¿Qué va a ser? La caguetería A ver Estamos en la era Mireia y viejo Bueno ¿Cómo andamos Guillermo? Muy bien ¿Cómo estamos? Verdaderamente muy bien Muchas gracias Buenas noches Acerca del Micro Un Harujet Y Que tengamos Una Muy pero muy Buena jornada En este tiempo Que corre ¿No? Difícil Corazones Hacia afuera La cabeza levantada Y el espíritu Fortalecido Así que Paso A Marí A Marí Tenemos que Habíamos quedado pendientes El otro día Con temas Del lenguaje Habíamos quedado Pendientes Con temas De la escuela De cerámica Puede ser De tantas otras cosas Que habían quedado pendientes Así que Como los proyectos Como los proyectos Que en realidad Iban llevando adelante Como comunidad La continuidad De la cultura Es una cosa así Perdón Yo me quedé otra vez Pensando Porque justo también Antes de este programa Hay uno que habla De las leyendas Y demás Y dije Viste Como que en todos Hay leyendas Bueno Entonces por ahí Sería bueno también Contar alguna leyenda De los querandíes Viste Siempre Bueno De este árbol Y así nació Entonces Esas cosas Me Me intrigan Que se yo Es lindo saber Porque también Es una tradición Que se cuenta De Mis abuelos son catamarqueños Entonces bueno Se cuentan Como nació otra cosa A través de una fábula O de una historia Y todos los pueblos Tienen esa tradición De contar Oralmente Las cuestiones Eso era nada Si querías empezar Por ahí O querías empezar Por otra cosa Si iba a empezar Por otra cosa Si ya tenía Para empezar Por otra cosa Con vos Y ahora Vas a tener que empezar Por ahí Bueno Donde quieras Después vemos Donde quieras Bueno Muy buenas tardes Unjarú Jalaná Celebro estar aquí Y en esto Que venimos conversando Desde la semana pasada Y también venía conversando Con Guillermo Hace un rato Y ahora en el encuentro Con ustedes Creo que Nuestra vida es así Y así se Se arman las redes Y creo que En los tiempos de ahora Lo que decimos Es Tajalú Que es importante Para nosotros Y nosotras Que es Estar en nuestro camino Tajalú Tiene que ver Con el camino De los talas Como hablamos La otra vez Nosotros somos Y nosotras Somos Talujet Que es el pueblo De los talas Y también Puedo compartir En esto De las Las palabras Y lo que tiene que ver Con nuestro territorio La palabra Chu Es tierra En nuestra En nuestra lengua Es una palabra Que está muy presente Ustedes se van a dar cuenta Cuando Empiece a mencionar palabras Porque veníamos Conversando con Guillermo Sobre la palabra Gualichu Y esto Que es algo muy conocido Y que a veces En las lenguas Como nos mezclamos Las personas Se sabe Que es una palabra Antigua Y muy Muy usada Y con mucho Mucho cuerpo En las personas En sus Haceres En su vida cotidiana Es una palabra Bueno Que era andí Y tiene que ver Esto Que es lo que se sabe Con las enfermedades ¿Verdad? Pero estas enfermedades Que tienen que ver Con Con los pueblos Cuando se dice Que Que está El Gualichu Quiere decir Que estamos mal Que estamos en problemas Pero es Nuestra Nuestra parte espiritual Esto Porque Si nosotros Hablamos Del Tajalú Es nuestro camino Y entonces Para sanar Nuestro camino Es por ahí Para sanar Nuestro estar En la tierra En la Chu Es por ahí Y el Tajalú Cuando hablamos De que empezamos A estar bien Es el estancalú Que tiene que ver Con nuestro despertar Y esta acción De no quedarse De no cegarse De no estancarse Con las cosas Sino moverse En los lugares Donde estamos Con nuestra Nuestra confianza Con nuestros hermanos Hermanas Compañeros Y compañeras Y a esto Cuando se empiezan A mover Estas cosas Que tienen que ver Con el lugar Donde vivimos Con las aguas También Con esto De tener atención Con todo el cosmos Del lugar Un lugar Donde habitamos De mucha agua Hablamos de Soy Chu Y Soy Chu Es el estar bien Es lo que Es el espíritu El gran espíritu Del que hablamos El espíritu De la tierra Que es cuando Estamos bien Sí Es este Claro Este estar bien Que hace que las cosas Cuando nos dicen Cuando nos dicen Que nos sacan La alegría Tiene que ver Con esto Cómo trabajamos En las malas Y en las buenas Para salir de ahí Por eso también Se habla a veces Del agua Y de remar Y del lugar Y de caminar Cómo nos movemos Y accionamos Nuestra vida Y esto A veces Hay que hacer Una fuerza Un poco Desde adentro Pero siempre Es la colaboración Y el lugar Donde habitamos Otros pueblos originarios Llaman la Pachamama A la tierra ¿Tiene que ver esto Con el Huachú? Esto tiene que ver Un poco Porque siempre Somos una red Pero Esto de las palabras Es importante Porque a veces Las palabras Están Y Las personas En eso Como está La españolización A veces Que creemos Que eso hablábamos La otra vez De la palabra Tala Que es una palabra Querandí Que es el árbol Del tala Bueno Esta palabra Pachamama En el pueblo Querandí Decimos Chu A la tierra No es una madre En ese sentido Si existe La construcción Cuando decimos Madre Es Memé Entonces podría ser Memé Chu Pero En las En nuestra Vida Hoy Hay muchas celebraciones Que nos acostumbramos A celebrarlas Entre compañeros Compañeras Como la Como A veces Tiene que ver Con Con tradiciones De los lugares Pero La celebración Que ahora Está en agosto El pueblo Nación Querandí Ha participado En algunas veces En esa celebración Con nuestro Con nuestra Cosmovisión Y lo que Convidamos En este lugar Que no es la misma Celebración De los pueblos Que celebran La Pachamama Y es muy rica Esa diversidad De todos los pueblos En esas celebraciones Hoy Claro Muy importante Si Y en eso que Estás hablando De las palabras Que el proyecto También era Como transmitirlas Y como quedarnos Es cierto Habíamos hablado De eso La vez pasada Es solo A través De la transmisión Oral Y La escritura ¿Tiene escritura? O O no Porque yo Si vos escribías Iba a escribir Chu Como escribo yo Chu Como escribo Ah Como suena Como suena No es una escritura especial Ni Con lo cual Sabiendo la palabra Y el sonido Yo Con las letras nuestras Vos te referís A la fonética Claro Si tiene alguna fonética En particular O algún tipo De signo O carácter Totalmente Pero la escritura No tenían No Claro Por eso si es todo oral Claro La escritura Es decir Hacerlo Nuestro Nuestro Evidentemente Es una canalización De La letra Con lo cual Es totalmente oral Antiguamente Si Oral Hoy La escritura Está Han quedado Hoy estamos Trabajando eso Porque la escritura Hoy la tenemos Es importante Esto Y además La antigüedad Ya quedaron Muchas palabras Escritas En En distintas lenguas Tanto en cartografías Bueno En las lenguas Que fueron llegando acá Cartografías Y en En historia En arqueología Bueno Después todo lo que fue Lo que fue llegando Los historiadores Y los También de los cronistas ¿No? Historiadores Fueron después La primera parte De los cronistas Entonces hay Distintas lenguas En francés En inglés En español Así Cuando Decidimos Registrar Registrar Digo No Cuando escribirlas Para Mantener Nosotros no tenemos Libros De lengua Pero si Si estamos En ese camino De empezar A trabajar Con esto Si Buscamos Una manera De Hilar Y decidir Según Cómo se Pronuncia Y según Con las comparativas Que se hacen Que por eso Estamos con un equipo De lingüistas Las comparativas Que tienen que ver Con lo sonoro Y lo escrito Que había antiguo Claro Y dónde sacan Los lingüistas Tienen que ser Especializados En O Pregunto Porque no tengo La menor idea Como es Porque hay que tener Una capacidad especial Digamos Porque es un idioma No muy conocido No es que digo Ah este es una raíz francesa Ah este es una raíz inglesa Es una raíz tal No es como Que es algo nuevo También para ellos O no Hasta 1780 En Santa Fe Se hablaba La lengua Que eran ¿Hasta cuánto? Hasta 1780 Prácticamente Hasta Fin de Del siglo ¿No? El 18 Se hablaba Esa lengua Nuestra lengua Todo acá Después vinieron Como decimos nosotros Los conquistadores No no Los conquistadores Vinieron antes Pero después vino La degeneración Del 80 No la generación Pero de 1880 Claro De 1880 Entonces Corrió el eje De las cosas Sí sí Bueno Evidentemente La generación Del 80 Fue una de las De los movimientos Argentina Más odiado Por los sectores Más empobrecidos De nuestro país Evidentemente Representaban A los grandes Terratenientes Dentro de eso Es el despojo El olvido La invisibilización ¿No? El despojo De todas las cosas Mitre, Roca Sí Antes que Mitre y Roca Hubieron Por ejemplo Otros Que también Sí Pero ellos son Los más característicos De la generación Del 80 No, pero Son Del 51 Los muchachos Que hicieron Un territorio Despojado De derechos ¿No? Sí, sí Por eso Lo que se llamó La batalla La guerra Del desierto Que significó El exterminio De los pueblos originarios En todo el sur Desierto Con personas Con personas No, los desiertos En el sentido Primero uno Nos corrían Nos corrían Del tablero De ajedrez Nos dijeron Fuera Los luchadores Somos poco Hoy Porque evidentemente El pueblo Nación Que eran Somos un pueblo De lucha De nunca Arrodillarnos Ante El invasor ¿No? Sí, sí, sí Y por eso Somos poco Fue una lucha Bastante Bastante Frontal Y contra Contra poderes Muy grandes ¿No? En lo que es En lo que es La actual El actual País Ustedes ocupaban Los llanos De la provincia Buenos Aires Santa Fe Buenos Aires Santa Fe La Sierra Córdoba San Luis Río Colorado Al sur Los ranqueles En el de San Luis ¿No? No Los ranqueles Están Sí, al oeste Pero no Nosotros tenemos Un Somos como Hermanos No, no, sí De decir Ustedes De qué De qué origen Tienen De qué pueblos Originarios Aparte del Querandit Tienen sus ancestros No, somos Querandit Nació Siempre No hay otro Otra No hay otro Los límites Que Eran muy vastos Son enormes Muchísimas Era el Por eso hay confusiones El territorio Que ocupaban los querandis Yo me sorprendí Porque yo decía Bueno, solamente Por ahí Buenos Aires Pero cada vez Iban No, no Era más grande No, es muy amplio Muy vasto La población Que ustedes Por el mensaje Que se transmitió Por De boca en boca Llegó a tener La nación Querandí En habitantes En habitantes Más o menos Sí ¿Cuál fue la mayor? Y solamente por acá Alrededor de 20.000 Había unos cuantos Sí, sí, sí Para esa época Evidentemente era Acá Y después En otro En otro sector O sea Que no éramos Poquito No Por ejemplo El caso Del río Chuelo El río Chuelo Para otros El río Se llama río Chuelo Los franceses Lo tienen como río Chuelo Los españoles Río Chuelo O sea No lo sabías Los muchachos Cambiaron las cosas Van moviendo Las piezas Por eso decimos Que la invisibilización Llegó Con los españoles Y después continuó A veces con algunos Entre comillas Hermanos Que no se invisibilizaron Sí Pero totalmente Nos dijeron Ustedes ya no existen más Y estamos vivos O sea Digamos Ese tipo de cosas Se va viendo En la medida Que Uno fue Charlando Con unos Con otros Por eso lo que Perdón Y lo decía Amarí Cuando Amarí Habla de Hualichú Que es una Una palabra Que era Andineta Que es Espíritu del mal A mí me se acordaba Hualichú Claro Es eso Es eso Porque la Cambian Por transferencia Uno por transferencia Dice Hualichú Nosotros decimos Eso es Que era Andin El otro Hualichú El otro Hualiché Pero Sí Son de generaciones De la palabra De la palabra Entonces Ahí uno va Tomando Y va Diciendo No, no, pará No es que somos puristas Pero Regalame una Por lo menos El otro día Estaba leyendo En página 12 Vos hiciste Con una persona Con la que yo Tuve el placer De laburar Mucho tiempo Que fue El que hoy es diputado Eduardo Valdés En su momento Trabajamos justo Hace muchos años Hicieron una muestra En la Cámara de Diputados Así es Hicieron una muestra Bastante grande Que implicaba No solamente temas Del lenguaje Sino que también Eran piezas Arqueológicas Estuvieron como una semana Diez días Diez días Estuve leyendo ¿En el 22 fue? El no 23 23 El año pasado El año pasado Sí Fue una muestra Muy interesante Tienen pensado Volver a repetir Sí Y fue Porque todos Tienen su razón De ser ¿Verdad? Fue el primer Pueblo-Nación En presentar Una muestra De esa envergadura En el Congreso De la Nación Que está Dentro del territorio Grande Entonces era lógico Que sea así Era lógico ¿Y en qué consistía La muestra? La muestra Muchos archivos Que tenemos Que son Nuestros Propios Que son Archivos Que Personales De familias ¿No? Que son De nosotros Y después Otro Eh Cosa que Se fueron haciendo Pero No solo Archivos De Escrituras Sino también De fotografías Muy antiguas Sí Yo En la foto Que publica Página Está Precisamente Todas las Fotos Presentadas Estás Ahí están Todos Ustedes A vos Te vi Seguro Eh Hay una foto Son un montón Y me imagino Que muchos eran Diputados También Que se fueron A la foto Aparte de Eduardo Había varios Había varios Hay Perdón En esa Hay una imagen Que está Eh Además De decir Compañeros Y diputados Hay tres familias Que Está la familia Algunas Familia de Guillermo Familia mía Y Porque estaba Mi papá Y También Estaba la familia Estaba María Elena Que María Elena Salazar Con Bueno Su familia Que está En Ciudad Evita Ahí en el otro Lugar Que es Tres Zambúes Y a esto Lo que quería contar De la De la muestra Para que no se escape Por eso Eh Abrí mi micrófono Es que La muestra Consistía En una parte De archivo Importante Del Del Territorio Que tiene que ver Con estas Fotografías Que Muchas de las Fotografías Eh No hay En otros lugares Son Que tienen que ver Con este lugar Con las personas Bañándose en los ríos Con las primeras Personas Eh Que tuvieron Como estancia En estos lugares De trabajo Sobre todo Bastante De la parte De la Comuna 8 Donde Está Guillermo Ahí en Villa Riachuelo Que esto era Bueno Antes Eso lo hablamos La otra vez Las villas Del Riachuelo Y después Había Otra Otra parte De todo eso Que eran Los trabajos Actuales Que Tiene que ver Con las prácticas Artesanales Que hacemos hoy De revitalización Que había Parte de los Trabajos En madera Eh Como arco y flecha Partes de los Trabajos De cerámica Que tienen que ver Con el sitio La Noria Y después Había también Parte del Trabajo En cuero Que Estos son Los trabajos De La hermana De Guillermo Que bueno Él va a contar Y Después También Muchas fotografías De nuestras Acciones Como también Está Allá En Ciudad Vista El club Social Club Social Defensor Deportivo Defensores Que eran Sí No me acordás Porque Es una estación Del ferrocarril Bela Claro En ese lugar Era un asentamiento Que eran Todo completo No no Sí pero quiero decir En especial eso Porque Tiene ese nombre Y los treomboes Tiene que ver Con Con los Treomboes Que están sobre Recheri No No Eso queda Eso están Eso están En las tierras Que Es una tierra Que Estaban asentados Nuestros ancestros Que Por un decreto Presidencial Del año 96 96 97 Estaba Presidente Menem Y lo declara Como De Interés Arqueológico A todo ese sector Eran Muchísimas hectáreas Y después La Legislatura De La Matanza O sea El Consejo De La Matanza Lo refrenda Con una ordenanza Ese terreno La mayoría De las hectáreas Fueron tomadas Yo Voy a pedir Ahora Un minuto Candela Dos cosas Sí Tenemos el corte Y por favor Hay un tema musical Que te pasé Por Whatsapp Que me lo pasó Guillermo Que es un compañero Por favor Si lo podemos pasar Y ya volvemos Bien Del Carcarañá A tu bicha Miní Que vi pasar Los años Mi pueblo Sigue aquí Años de tortura Y de esclavitud De tanta matanza Y llorar Y llorar Y llorar El riachuelo Mi suelo Queda a ti Hoy El sol Volvió a salir Conectando sueños De un mundo mejor Que dan las raíces Y tanto el corazón Y mirando crecer Los brotes de ese amor Que tanto han lastimado Hoy vuelvo a mi nación Mi nación Queda a ti Queda a ti Mi nación Queda a ti Despojaron sus tierras Culturas y costumbres Tantas persecuciones A tantos corazones Hoy Mi nación Queda a ti Mi nación Mi nación Mi nación Queda a ti Lo que era a ti El sol Volvió a salir El sol Volvió a salir Mi nación Mi nación Queda a ti Mi nación Mi nación El sol Volvió a salir Volvió a salir Legislatura porteña Entérate de todo lo que estamos haciendo Ingresá a legislatura.gov.ar Para saber más Nos une la ciudad Desde Buenos Aires Capital de la República Argentina Transmite Radio Parque Patricios Al sur de la ciudad Comienzo de espacio publicitario Tenés una fiesta Necesitas castillos inflables Plaza blanda Cama elástica Metegol Escalectin Sapo Diversión asegurada Grupos electrógenos Cabina de fotos Alquiler y venta En www.inflablesfiore.com.ar 4942-7131 U11-5501-6500 Revista Galería de Comercios y Profesionales Publicación mensual de distribución gratuita Todos los rubros En los barrios Parque de los Patricios Pompeya Boedo San Cristóbal Y Barracas Facebook Revista Galería de Comercios y Profesionales Whatsapp 11-3151-7971 20 años brindando servicios publicitarios de calidad Socios de ACOP 10% de descuento Revista Galería de Comercios y Profesionales Fin de espacio publicitario Esta radio que te informa y entretiene Es integrante de la Red Federal de Arbia Asociación de Radiodifusores Bonaerenses Y del Interior de la República Argentina www.arbia.org.ar 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 Bueno, ¿qué tal? Hemos vuelto Hemos regresado Antes que pasemos y sigamos Sí, muy interesante, muy bonita ¿Cómo se llama el autor? El autor es Pablo Sabuti Un hermano Un hermano Bueno ¿Tenemos saludos? ¿Alguien nos saluda? Le pregunto No pude Si no hay saludos No recogió los saludos Ah, sí, espera Qué raro Algunos siempre nos mandan Sí, sí Nuestra fiel oyente Marcela Dice recién Puedo verlos Qué lindo Qué interesante Sería que los descendientes De los querandíes Puedan ir por las escuelas primarias Y secundarias A contar la historia del pueblo Grandí Un beso a todos Falta Gustavo Bueno, no es cierto Ah, acá también tenemos otro mensajito Un momento de cambiar de Miguel Pentivolpi Gracias equipo Por tan importante programa radial Lleno de historia y cultura Imperdible Muchísimas gracias Por lo que nos brindan ¿Está ahí? Bien Yo tengo Tres saludos Que son de Martín Nár Bien Saluditos a Martín De Camila Y Belén Bien Son siempre más o menos Tenemos como una especie De público cautivo ¿No? Les agradecemos los saludos Y seguimos con lo que estábamos Que en ese momento Lo interrumpí Para pasar la tanda Porque si no Vos tenés algo para No, no Yo que Volviendo a la canción Como que hablaba De persecuciones ¿No? Y de matanza Pero siempre como Era un pensaje esperanzador Y de volverse a encontrar Con su nación Y con su pueblo Eso me ¿No? Como que A pesar de las persecuciones A pesar de lo que han sufrido Que alegría pareciera Volver a encontrarse Con sus raíces Y con Con su pueblo Era ¿No? Más o menos Una canción muy linda El mensaje Si lo Capté bien Sí Fue el mensaje Muy linda Sí Sí Como Suelo que era en ti Como acá Este es mi chu ¿Está bien? Mi tier Así es Antes de irnos al corte Nos estabas contando Antes de irnos al corte Que el tiempo es tirano Vos nos estabas narrando A ver si yo retomo el hilo De lo que veníamos Ahí te confundís Con lo que hablamos No Ellos por ahí Nos estaban hablando De algunos emprendimientos Exactamente Que trabajaban con la madera Con el cuero Ahí estábamos El emprendimiento del cuero Era uno Otro tenía que ver Con la artesanía Que tenía que ver Con la muestra Fundamentalmente Exactamente Y que en Matadero Se puede ver ¿Verdad? Sí Todos los domingos Todos los domingos Ah, bien Y es un puesto en especial Son dos puestos O sea, de Avenida de los Corrales Para el lado de Eva Perón Sobre la mano Sería Impar Y ahí ustedes ofrecen Artesanías Eso lo hace Mi hermana y mi cuñado Sí, son Trabajo en cuero Hacen ellos Trabajo en cuero Muy bueno Muy Muy buen trabajo Cinturones ¿Qué? De todo Ah, bien Sería lindo Sería lindo Para invitar a la gente Que vaya a ver Claro, que lo vayan a ver Sí, hay Hay materas Hay carteras Hay monederos Claro Hay Las materas con Tipo pilo grabado Todo un trabajo Muy, muy artesanal Y la parte de De costura Que también es otro Otro trabajo Que Si bien es cierto Hay algunos que lo hacen No todos No todos Lo vuelven a A cultivar ¿No? El tema de la De la costura De Del cuero Que es muy Muy personal Sí Para eso Pero esa sí Es una Costura Queerandí Es un invento Queerandí Es una costura Sí Pero de origen Queerandí No es No es un trabajo De otras Es un trabajito Interesante El cuero Se trabaja De Se trabaja De una manera El cuero Se puede Cuando uno empieza A trabajar El cuero Hay que Hay que trabajarlo Sobarlo Hay que hacer Hay que hacer O sea En principio Ocurtirlo ¿No? Podemos hacerla Decir Cómo Cómo Se curte De acuerdo A A la oralidad Nuestra Claro Pero el cuero Se curte Sobre Sobre un pozo Con Una cantidad De taquillas Y abajo Se lo va poniendo Cenice Después se va Trabajando Se va Trabajando Se va Trabajando Entonces va Estirando Claro Y pasa Actualmente Como a veces Por ahí A nosotros Nos pasa Cómo seguimos Transmitiendo El tango Los chicos No quieren Saber nada Del tango ¿Pasa así En la cultura Queerandí Cómo Para transmitir Esto de Cómo Se trabaja El cuero De Cómo Hacer Estas Artesanías Nosotros Hicimos Y trabajamos Entre ustedes ¿No? A los chicos A los No sé Como Tener viva Esa costumbre Esa tradición ¿No? Cuando nosotros Trabajamos La piedra Que es En este caso La punta De las flechas Eso Es un trabajo Que lleva tiempo Pero Es un trabajo Manual Y paciente Lo mismo Que el caso De cuando Se enderezan La varilla Para la Para la flecha O ponerle La pluma Atrás Cómo Cómo Trabajamos Cómo Cortamos Cómo Cómo Se quema Para que Nos pierda Digamos El alineamiento Cómo Se encastra Las plumas Y cómo Se encastra También La punta De flecha A nosotros Eso lo llamamos Los timones Claro Es el timón De dirección Son los timones De dirección Que llevan La punta Batada ¿No? La de la piedra La punta Batada Pero Se hace Se hace un corte Donde va Digamos El alojamiento El tubo Y el tubito Lo que puede ser En realidad Es una plancha Todo un laburo Todo un laburo Imaginemos Que en ese momento Tampoco había Herramientas De precisión O sea Que el laburo De precisión Era hecho Manualmente Con las herramientas Que se tenían No estamos Hablando Por ahí De alguien Que venga Con un torno Y perfore Con un torno Eso es ahora En ese momento Por lo menos Ese torno De esa manera No existía Si existiera Manual Y hay varios tipos De punta De flecha Depende Para qué Porque Unas son Para pescar Entre comillas Que tiene Varios Varias Aristas Otras son Para casa De animales Otras son Para Combate ¿Y eso cómo transmiten? Por favor Bueno Esto Digamos La transmisión Siempre está presente En las familias Como en todas Las familias Esto Un poco Conversamos La otra vez Y también Lo tenemos presente Lo tenemos presente De abrir Esto De alguna manera Como también Me quedé pensando En el mensaje De Marcela De las escuelas Porque Como a veces Mencionamos La invisibilización Fue tan grande Que las prácticas Siguen presentes ¿No? Pero Se invisibiliza La identidad Cultural ¿No? La identidad Es algo En movimiento No estanco Entonces Hay muchas cosas Que se fueron Transmitiendo Y por eso Hablamos De los Tancalú De esto Despertarlo Y empezar a hablar Por las propias voces Y estas Estas prácticas En algunos casos Fueron transmitidas De familias Y en otros casos Fueron Yo por ejemplo Lo que sé De alfarería Fui Cercanas Así De mi familia No había alfareras Entonces Mi formación Fue Empezar A también Conversar Con otras alfareras Y acercarme A lo que Yo considero Que es Porque hay mucha alfarería Querandí Pero llamada Quizás Pampa Entonces Es esto De despertar Las cosas Que están Y en este Despertar El conjunto De esto Cuando nosotros Activamos La lengua Y con nuestra Bandera También Activamos Esto De saber Quién somos Y esto También Hablar Del territorio Porque Todas las prácticas Artesanales Estos oficios Que tienen que ver Bueno Con lo artesanal Es Lo que salvaguarda El territorio Lo que nos cuenta Quienes somos ¿No? Ese de Las cosas con cuero Es diferente hoy Que en la ancestralidad ¿Verdad? Pero el saber hacer Es oral Entonces Con la Con la arqueología Podemos contar Cómo sabemos Hacer eso Y cómo se hacía Desde otro lugar Y así Con todas las cosas Como la cocina Como hablar De cómo eran Los lugares Que se conocieron Antes de que Este lugar Que es tan urbano Y como hablamos Hace un poquito Que se mencionó El sitio La Noria El bañarse En los ríos El territorio La humanidad Esto que nos une ¿No? A contar Las verdaderas historias Guillermo Cuando planteaba Anteriormente Que nos fuéramos Al corte Decía que Esos terrenos Son hoy Tomados Están Con un decreto Acostumbrado Un decreto De Carlos Saúl Menem Eso se declaró Como de interés Arqueológico ¿No? Y cultural Y refrendado Por la cámara De Los concejales De la Matanza Sí Los concejales De la Matanza La legislativa Con un Con un número De 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 Ordenanza Pero Ya prácticamente La cantidad De De Tierra Que había Porque había Un Esos son humedales Empecemos por ahí Que Bordean El río Matanza Y Los humedales Siempre están Para algo Hay una ley De humedales Que anda por ahí Que algunos De la embolilla ¿Otros? ¿Otros? No Muchos más Que no Entonces Bueno Fueron tomados Algunos dijeron Me los vendieron Siempre lo mismo Nosotros decimos Están las dudas ¿No? Que andan Dando vueltas Pero la realidad Es que Del territorio Que había Quedó muy poquito O sea Que no quedó Prácticamente nada Nosotros Tenemos costumbre De hacer Ceremonias En Los tres humedales Que están arriba De la autopista Ahí hacemos Nosotros Ceremonias ¿Son los que están Al lado de la Richiri Cerca del camino Sí Pero son Eso no son Los que estaban adentro Ah Los que estaban adentro Hubo una moto Niveladora ¿Estaban adentro? ¿Dónde estaban? Adentro de Este sector Que fue declarado Como De interés Arqueológico Y cultural Por una Un decreto Presidencial Los tres Los humedales Que usted dice Sobre la Richiri Estaban adentro Claro Pero los que ustedes Ahora hacen la ceremonia En la década del 60 Se usaban Los motoqueros Era lugar de reunión Claro Eso sigue siendo Sí, sí Ahora no Tendría 12 años Claro Ahora no Ahora Está bastante cuidado Eso Y no No sé Digamos No entorpecen Pero Están ahí Sí, sí Ahora Todo eso Cuando Cuando se empieza A tomar ¿No? Los que empezaron A cortar Vinieron de Más del oeste Hacia el camino Cintura Entonces ya queda Muy poquito Nada Y lo que Nosotros En oportunidades Hemos ido ahí Hemos hecho Una recorrida También Pero también Hicimos Ceremonia ¿No? Claro Son las ceremonias Nuestras Que son La troja ¿En qué consiste? La troja Es un Es un Es un círculo Que se hace Sobre la tierra Sobre la chu Y se comienza Hablar Hacia el este Hacia el nacimiento Lo que hablaba Recién Amarí Que es El ustancano Y por eso Telomian Está Mirando el este Con los brazos Extendidos Y Después Vamos hacia El sur Donde está La cruz del sur Nosotros Le decimos A típera Que es La pata De Del mal Por ejemplo Nosotros decimos Al niandú O al avestruz Verá Entonces Nos dirigimos ahí Después Nos dirigimos Hacia el norte Y después A donde duerme el sol Hacia el oeste Pero siempre Hablando Cada uno El que participa Puede ser Querandí o no Cada uno Pide a 15 Le Cada uno Es libre De libre Pensamiento Y sentimiento Y espiritualidad Pero nosotros Es un lugar Muy especial Cuando se hace La troja Porque hay algo Que hasta el viento Se calma Hasta el viento Se calma No sé Es algo Es así Como todas las Troja Tiene una traducción Troja es Círculo Como todas Las civilizaciones Tienen al sol Como elemento Determinante Al este Y al oeste Yo estuve Estuve el año pasado En Egipto Y todo lo que está Al este Están Los monumentos De creación De los egipcios Al este Del Nilo Y al oeste Del Nilo Están Las tumbas Del valle De los reyes Y todo lo demás Que significa tumba Porque es Cuando el sol Se pone O sea Al este Nace Y al oeste Se pone Por eso que juega Un papel importantísimo En las culturas En las distintas civilizaciones Como también jugó En los mayas O en los aztecas Donde ellos Con la observación Llegaron a tener Un avance importante En la astronomía O sea Son pueblos Que evidentemente Su cultura Son ancestrales También Se basó Siempre en la observación Como elemento Es decir Lo que uno ahora Puede adquirir Mediante otros métodos Mucho más Rápido Los pueblos originarios Lo hicieron A través De la observación Permanente De De la naturaleza Lo que pasa Que nosotros Como Querandí Tenemos 450 Avistaciones Al Al Con 250 Comprobadas Faltan 200 O sea Que no era Que no 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 Estamos distanciados No No Para nosotros El cosmo Es Una parte Más nuestra Es bueno Mirar El El mundo Es un vehículo Y si uno Se pone En un lugar Central Va Viendo Como Como ese vehículo Se va Trasladando En un sentido Y en el otro Si uno Separa Una hora En determinado Lugar Va a encontrarse Que Durante esa hora Lo que tenía acá Lo tiene allá Entonces Uno va viendo La cantidad Porque esto Tiene que ver Con la parte angular Y todo ese tipo De cosas Tanto grado Tanto grado Tanto grado De circulación ¿No? Eso es todo Un trabajo Que viene Hecho De Ancestralidades Y además Por vía oral Nos fue Pasando A nosotros Yo quisiera Que Hablara Quiero A Marí Que hable sobre el tema De las aguas Porque eso Tiene mucho Que ver Con nosotros Si acá Bueno Lo mencionamos También Es un territorio De mucha relación Con el agua Que a veces Hoy no está Muy visible Porque nos han Robado Muchos De No solo A nosotros ¿No? A todo Ser viviente En el territorio Su cercanía Y habitar Con el agua Esto tiene que ver Con también Los saberes Del lugar Cuando están Las bajantes Y las crecidas Con las mareas Con los ríos Con el estuario Del plata Y esta relación Es muy grande Como está también En la bandera Esta relación Con el lugar Y que tiene que ver También con nuestra Celebración Y con nuestra Cosmovisión Que es la luna Que para el pueblo Nación Querandí La celebración Y la conexión Con eso Que tiene que ver Con las aguas Es la luna Y tenemos Nuestra celebración De año De ciclo Que es en noviembre Con la luna Roja De noviembre Que eso va Toia Que es la luna Roja Esto Muchas veces Lo podemos ver En los horizontes Y en los lugares Abiertos Que este lugar Es pleno De eso Si nos remontamos A veces A Bueno Podemos acercarnos A la naturaleza Y también En la parte Del arte De Buenos Aires Las pinturas De aquellas épocas Con tanta relación Con el agua Y con el cielo De estos lugares Una consulta Ahí representa El Chuelo Y el Río de la Plata Claro Por ejemplo Este es El Chuelo Río Chuelo Este lado Sería lo que hoy es Dos Sur Claro Dos Sur Avellaneda De este lado La Ciudad de Buenos Aires Hoy De aquel lado Es la parte De Uruguay Acá tenemos El Lucerito Ah El Lucero de la Mañana De la Mañana Por eso hablamos siempre De De la Mañana Del Tancalu Del Amanecer Todos tenemos Amaneceres La trilogía Son las Aves Son trilogía Aire Agua Agua Y tierra Y después Todo este nivel Que se ve De otro color Púrpura Es la sangre De nuestros Ancestros Que fue Derramada Y subió Entonces Está todo esto Este es el fuego eterno Nunca Nunca Se va a apagar Mientras Nunca Eran de vida Y acá abajo Están todos Los jefes Que eran 10 Todas las comunidades Con diferentes colores ¿Cuántas comunidades son En total? En total son Una Tenemos Una Dos Tres Tres Cuatro Cinco Seis comunidades Son pares ¿Por alguna especial? ¿Qué lo distingue Como En comunidades Por la ubicación Territorial Y si Nosotros somos Nosotros somos del este Están los del oeste Que hay varias Están los de la parte del sur Y están los del lado De los de Santa Fe Por ejemplo Por ejemplo La laguna Setubal No, no Setubal es otra La otra Que anda por ahí Esa tiene Tiene una historia No será más chiquita No Tampoco Hoy estamos hablando De una Hoy estamos hablando Cuando Vos preguntaste Si No había Algún tipo De leyenda De leyenda Ah, sí Hay una leyenda Del pueblo Nación Grandí Donde En este lugar Esto más o menos Ocurre para el lado De Mar del Plata Cercano ahí Donde había Todo Talares Porque Si lo que han hecho ¿No? Eh Los conquistadores Españoles Lo digo Así Pues fue reino De España Y fue Talar Todo lo que pudieron Había bosque Completo Entonces Había Una de las De las Hijas De De uno De nuestros Ancestros Salió a caminar A caminar A caminar Llegó la noche Y se pierde Se peleó ¿No? Entonces Toda la parte De De la comunidad Empieza a buscar Por acá Por allá Por allá Toda esta zona En una zona De muchos Niajules Que son Para algunos El jaguareté Para otros El tigre De ocho onzas Que es el Que figura Por ahí ¿No? En A veces Suele Suele nombrarlo El martín fierro Tire ocho onzas Porque así Se cobraba El cuero Bueno Y ahí Se encontró Ahí se Se pierde La Esta chiquita Pasó Dos días Tres días Y La encuentra Debajo De dónde De un tala Comida Tranquila Sin problema O sea Era El nivel De la naturaleza Con la persona La protección La protección Bueno Yo Hacía un gesto Recién Porque No es que A mí también Me están haciendo gesto Porque son las Veintiuno y cinco Y viene el programa Que nos sigue La gente de Huracán Les agradecemos La presencia A todos Muchas gracias Muy interesante Muy interesante Todo Pero tenemos El tiempo tirado Tenemos que entregar El programa Así que les agradezco En serio Profundamente Que hayan venido Les agradezco Que hayan traído La bandera Yo me comprometo A llevar Ya lo tengo pegado El banderín En el carcaj Marengo Un cierre Bueno Muy bueno el programa Esta experiencia Adquirida De un pueblo originario Que habitó Esta zona Donde nosotros Vivimos Una nación Una nación Bueno pueblo nación Que es la definición Correcta y exacta Del pueblo que grandí Que evidentemente Ha maquillado Nuestra actividad Que ha manejado Esta zona A través De Del tiempo Porque nosotros En realidad Ocupamos el territorio Que es de ustedes Si Bueno Agradecemos el programa Nos vemos Gracias a todos Gracias a los dos Por haber venido Y nada Nos despedimos Hasta el miércoles Que viene Pues si no No van a luchar Legislatura porteña Enterate de todo Lo que estamos haciendo Ingresá a Legislatura Y nada más